Estos son 5 Objetos Perdidos Más Buscados del Mundo Número 5. El Santo Grial Seguramente han escuchado sobre la última cena de Jesucristo, pues el Santo Grial es nada más y nada menos que el cáliz que usó Jesús en este evento histórico, y sin duda es uno de los grandes tesoros perdidos de la historia. Durante siglos se han realizado infinitas investigaciones, y aún así la ubicación del Santo Cáliz sigue siendo un completo misterio. Muchos piensan que se encuentra bajo custodia de los caballeros templarios, y otros aseguran que fue escondido en la isla británica. Sea cual sea su escondite, seguirá siendo desconocido por mucho tiempo. Número 4. El Tesoro del Barco Portugués, Flor de la Mar En 1512 un barco portugués zarpó lleno de valiosos tesoros, con adornos de diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes. Además perlas muy raras y valiosas, figuras de oro y un sinfín de objetos de gran valor, pero nunca llegó a su destino, pues cuando el océano quiere algo, no descansa hasta conseguirlo. Un arrecife se cruzó en el camino de la nave y causó que se hundiera con todo el tesoro que iba a bordo. Aún hoy en día es un tesoro que jamás ha sido encontrado, y sí que haría muy feliz a quien lo encuentre, pues está valorado en miles de millones de dólares. Número 3. La Tumba de Gengis Khan Gengis Khan fue el líder de un imperio que abarcaba desde Asia y parte de Europa, era el dueño y señor de Mongolia. Uno de sus últimos deseos fue mantener su tumba fuera del alcance de cualquiera, y sí que se esforzó para lograrlo, pues ordenó la construcción de su tumba en algún lugar remoto, y para asegurarse que no fuera encontrado fácilmente, ordenó la muerte de todos los soldados que trabajaron en la construcción de dicha tumba. ¿Por qué quiso que su sepulcro fuera secreto? Muchos creen que junto con él fueron enterrados todos sus tesoros, así que se lo llevó a la tumba. Número 2. El Galeón de San José Otro tesoro escondido en el fondo del mar, así mismo, pero esta vez se trata de un barco que se arpó de las colonias de Cartagena y debía llegar a España en 1708. Pero esto jamás pasó, se cree que el clima tuvo mucho que ver con una desaparición, y además existe la posibilidad de que se haya encontrado con el barco inglés Expedition. Y bueno, ya te debes de imaginar lo que sucedió. Aunque sea lo que sea que hubiese pasado, al final hubo un hundimiento del barco cargado de tesoros. Se cree que parte del tesoro que transportaba fuera oro y plata, y en la actualidad sería un promedio de 5 mil millones de dólares. No caería muy mal encontrar un poquito de este tesoro. Número 1. La Piedra Filosofal No se trata de la piedra de Harry Potter, esta es 100% real, aunque aún no ha podido ser encontrada, y eso que lo han intentado incontables personas. Además de no saber dónde se encuentra, tampoco se sabe exactamente su valor monetario, pues tal parece que es complicado ponerle nombre a una sustancia que contiene propiedades que podrían dar la capacidad de transformar el metal en oro. Y no solo eso, también puede ser la clave para conseguir la inmortalidad. ¿Cuánto pagarías tú por ser inmortal y convertir el metal en oro? Pues no alcanzarían tus ahorros. ¡Forge! ¡Festa